¡Aplausos! 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 Los nueve se apoderaron de mí cuando había tanta gente en la plaza. No faltó nadie. El alcalde, la maestra, la guardia civil. Y cómo no el tripón del cura. Ese, ese no se pierde ni una. Donde haya vianda, allí que está él. No sabe nada. ¡Cuánto bailamos y cantamos, madre mía! Mi madre, la pobre, está un poco solilienta. Porque dice que antes, cuando los hombres se iban a hacer el servicio militar, las novias se sentían suaviosos. Pero que ahora, en nuestra juventud, no tenemos sentimientos. Y es que los tiempos cambian muy deprisa, creo yo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!